Yo me encontraba donde no había nada, 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 solo sombras Donde el dolor que hay en el alma se van a gloriar Quiero más tiempo pa' contar esta historia, pa' contar esta historia En mi vida no quiero un espejo que me haga recordar las causas que ya están perdidas Que no quieren salida en mi vida, no quiero más engaños, no quiero mentiras y gracias a la vida Llegaste tú a curarme las heridas con tus nubes, a ponerme en los labios mesos azul Yo andaba muriendo y llegaste tú Llegaste tú a conquistarme desde el norte hasta el sur A quitarme la vez que con tu juventud Yo andaba muriendo y llegaste tú, ay solo tú Tú fuiste la flor que nació en mi alma cuando la esperanza me abandonó Entre tantas mentiras solamente fuiste la única razón Por la que estoy vivo, por la que siento amor Y tú eres mi amor Yo era el vagabundo de los sentimientos, andaba muriendo por dentro En la calle, en los espejos, en el aire todo el tiempo Llegaste a romper el silencio, solo te mando un beso pa' enamorarme y decirte esto Llegaste tú a curarme las heridas con tus nubes, a ponerme en los labios mesos azul Yo andaba muriendo y llegaste tú, a conquistarme desde el norte hasta el sur A quitarme las heridas con tus nubes, yo andaba muriendo y llegaste tú, ay solo tú Célula Music Monsellone La Cron Y en la Guitara El Señor Regal Marino Venga, ole, ole, ole Shaka Llegaste tú, a curarme las heridas con tus nubes, a ponerme en los labios mesos azul Yo andaba muriendo y llegaste tú, llegaste tú, llegaste tú, a conquistarme desde el norte hasta el sur A quitarme las heridas con tus nubes, yo andaba muriendo y llegaste tú, ay solo tú Llegaste tú, llegaste tú, llegaste tú, llegaste tú, a conquistarme desde el norte hasta el sur A quitarme las heridas con tus nubes, yo andaba muriendo y llegaste tú, ay solo tú Llegaste tú, llegaste tú, llegaste tú, bew editor, talнуться tú, paragrap a las heridas con tus nubes, agua supuestos, tal Atchua, casara, casara con tus nubes, como los nubes, cabern vetaban y llegaste tú Gracias por ver el video.